¡Hola mis queridos Smodikens! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar una nueva cacería Extreme Damage para ver si esta vez tenemos suerte buscando al Genio Dectes y al Atroceraptor Extreme Damage obviamente, pero esta vez no nos encontramos solos ya que esta vez viene con nosotros el queridísimo Acrobata para ver si así tenemos un poquito de suerte. De igual manera ustedes manden sus buenas vibras para que esta cacería nos vaya perfectamente bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con este Walmart? Yo a la hora que llego, pues apenas están acomodando los juguetes como ya se acerca Navidad, que es algo extraño, pues ya están acomodando pero en la sección donde estaban los juguetes de Glossy World veía a una señora que estaba acomodando pero puro juguete, ¿no? lo normal. Lo raro es que no me dejó pasar, me dijo que estaba cerrado y pues no podía pasar es algo lamentable que es en este Walmart Arcana, era una señora de cabello cortito en verdad, si no quieren vender ¿para qué ponen sus productos al alcance de los clientes? Esa es mi queja con este Walmart jamás me había pasado y siendo que en anteriores cacerías yo había estado grabando a un lado de otras muchachas que estaban acomodando los juguetes así que es una verdadera lástima esta es mi queja para Walmart Arcana tampoco es que yo sea de muchas vistas pero ahí les dejo el dato por si quieren checar aquí en este Walmart Arcana Muy bien, pues ya estamos llegando a este Walmart que es Walmart Arboledas para aquel que quiera checar aquí las figuras y uff, como vemos ya están distribuyendo las figuras además de que las están acomodando y se ve que tienen un buen surtido en este Walmart porque vean, ya hay Ampelosaurus, Quetzalcoatlus está ese set de Owen, Escape de Fuga que de hecho está bastante bueno tenemos al Rugops Primus y uy, uy, uy arriba hay dos Atrociraptores más arriba creo que hay un Geniodectes pero si ustedes se preguntan ¿por qué no tengo la... le estoy mostrando la mano? porque al fin al fin lo hemos logrado al fin tenemos Atrociraptor y Geniodectes Extreme Damage se nos hizo todo es gracias al querido Acrobata y ahora sí que ustedes enviaron todas sus buenas vibras a nosotros porque hasta dan ganas de bailar con esa cancioncita ahora, también para aquellos que estén buscando a los Aorus Extreme Damage aquí hay bastantes, ¿eh? aquí hay bastantes de hecho así que pueden venir a darse una buena sortida en este Walmart Arboledas que es donde está el cine y cositas así está muy bien distribuido vean dicho, hay Bebenasotoceratops hay Dimetrodon veamos qué más hay Velociraptor que es lo típico nada más hay un Rugops Primus no sé si llevármelo la verdad no sé si llevármelo estoy muy tentado a hacerlo no lo sé no sé si hacerlo el Ampelosaurus está bastante bueno pero la verdad no sé en qué precio esté pero se ve bastante bueno la verdad está muy bien distribuido este Walmart les digo vengan a darse una vueltecita porque está muy muy bien distribuido este paquete si no me hubiera comprado el Atroceraptor de manera individual creo que sí me lo hubiera conseguido no importa que esté muy pequeño ese Carnotaurus pero está muy bien distribuido este Walmart por lo que ahora sí llegamos por exitosa y finalizada nuestra cacería Extreme Damage de Geniodectes y Atroceraptor así que ahora sí vayamos a ver qué hay en otros Walmart o en otra placita nada más para ver qué es lo que hay muy bien pues ahora estamos en un Sears que es el Sears Tlatlapantla y uy qué rolón vean aquí está el Tresorato Scorpio Venetor y este tipo no es Snap Squad que en lo personal no me gustan está el Dilafosaurus Blue Rexy el Carnodemon están estas otras figuritas que igual no son mucho de mi agrado aquí está otra vez el Rajasaurus y también está aquí el Ictiovenator que no está tan mal pero bueno el Rajasaurus también está otro repintado innecesario que igual no está tan mal aquí está una máscara de Teresinosaurus una de Blue Garras el Changshanosaurus no hay mucho no hay mucho que ver pero pues es algo si les interesa pues ahí está el Ictiovenator el Rajasaurus aquí en este Sears de Tlanepantla así que por si se quieren dar una vueltecita chequen esas figuras papo están bien hermosas la verdad que esta cacería me está resultando bastante rentable porque hay más productos de Jurassic World en este Sanborns de Iwaltlanepantla y vean aquí también hay figuritas pero lo que más me llamó la atención es que aquí arriba ya está el Megaraptor desafortunadamente no lo puedo accionar porque esa cajita está encima de él pero ya hay más productos por si ustedes quieren venir a darse una vueltecita a checar incluso acá hay Miragaya allá arriba hay pues más figuritas así que no está nada mal ya están sortiendo la mayoría de las tiendas por lo que puede que esto sea una señal muy buena de que pronto encontraremos las nuevas figuras que tanto estamos buscando bueno ahora me encuentro en el Liverpool Tlanepantla y lo que quería mostrarles es que aquí ya está el set Legacy de Sara y el Stegosaurus con la cría obviamente el set no sé si comprarlo la verdad estoy dudando un poquito porque pues ya tengo Stegosaurus y nada más lo compraría por la pura cría a menos de que en algún futuro venda esa figura pero ya eso lo veremos en un futuro si es que llego a conseguir ese paquetito adicionalmente aquí pues les muestro que también hay otras figuras está el set de Alan Grant que me disculpo la verdad porque no les estoy mostrando los precios al menos aquí está en un precio de 640 pesos les recomiendo más Amazon pero pues igual si quieren checar aquí miren aquí hay un Atrocerraptor están aquí otras estas figuritas está puro Triceratops una Rex cabezona está el set enorme de el Pirroraptor ese sonido se escucha un poquito raro que a mi parecer está muy muy simple este Piroraptor también está la figura de 12 pulgadas de el Giganotosaurus Janxonosaurus las bolsitas de Minis el Salmososaurus otro set Legacy de Roland y el Parasaurolopus una Rex de Dominion colosal no hay muchas figuras nuevas pero si tienen un surtido variado ya que tienen las Legacy si se preguntan las Extreme Damage solamente se consiguen en Aurreras o Walmart y esto es lo único que encontré allá de hecho en el fondo si se dan cuenta está la cajita del Dratnoctus pero pues ese no tengo dinero para poder comprarlo por ahora pero pues ustedes chequen si hay algo que les gusta pues lánciense a este el Liverpool de Tlalny aquí hay un Raptor escondido vean está diciendo hola y pues es lo único que hay y creo que ya con esto acabaríamos nuestra exitosa cacería de los Extreme Damage ahora que ya estamos en casita podemos ya disfrutar de estas maravillosas figuras las cuales pensé que no iba a conseguir afortunadamente ya están surtiendo los Walmart más que antes así que vayan a checar todos los Walmart a un bodegas ahorrará para que ustedes chequen si tienen posibilidades de ir a conseguir estas dos figuritas las cuales tengo que decir que me han gustado bastante son buenas figuras Extreme Damage o Battle Damage la verdad es que no me arrepiento todo fue gracias al poderosísimo y querido Acrobata pero si ustedes se lo preguntaban por supuesto que también compramos al Rugops Primus más que nada porque ya cuando lo estuve viendo se ve que tiene buenos detalles pero eso ya lo veré en su respectivo review que vayamos a hacer fue algo lamentable que en el Walmart Arcana no me dejara pasar ahora no es como que se hubiera acordonado era simplemente de esos carritos donde los promotores se suben acomodar las cajas de los juguetes o cualquier otra cosita pero no sé como les digo si no quieren vender entonces pues para que ponen las piezas o lo que sea al alcance de pues el consumidor pero bueno ya eso lo podemos dejar pasar lo importante ahora es que ya tenemos mejor dicho tuvimos una excelente cacería porque como les digo yo solamente iba por estos a fin de cuentas me decidí por el rugops ya que pues es una especie nueva que se integra a esta colección así que podemos decir también que tenemos una especie diferente en esta cacería por lo que también es algo sumamente bueno también les agradezco a todos ustedes que me enviaron sus buenas vibras para que nos fuera bien en esta cacería y la verdad es que lo fue ahora antes de despedirme mandar los saludos a los miembros del canal Brian Yair Cruz López Eduardo Catete e Iker Rodríguez Serrano pero no sin antes ya empezar a mandar saludos a las personas que han estado apoyando el canal constantemente ya sea comentando o viendo los videos así que mando saludos para no te preocupes si no te menciono a ti próximamente estaré haciendo una mejor compilación de quienes son los que más están apoyando el canal ya sea que los mencione o ponga un texto en pantalla para que también sean por lo menos reconocidos en el canal de que son suscriptores activos así que ya sin más otra cosa antes de que se me olvide es de que por favor dejen en los comentarios que pieza o figura es la que quieren ver primero ya sea el genio dectes el atroceraptor o el rugops primus así para saber que video subir y si se preguntan cuando subiré las reviews de estas figuras será el próximo lunes donde subiré la figura que sea más votada para así ir trayéndoles los videos de la figura que más esperan o más le haya gustado ahora sí y sin más yo me despido y nos vemos en los próximos videos y nos vemos Gracias por ver el video